¡Hola Caders! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Higieneo Cade, yo soy Katia y yo soy Denise y si tú eres nuevo o nueva en este canal, sé bienvenido, bienvenida. Para los que no nos conocen, nosotras somos alemanas y te invitamos a que te suscribas en el botoncito que está aquí abajo para que te quedes a ver todas nuestras locuras que hacemos en este canal y pues hoy les traemos un video que debemos confesar que desde hace muchísimo tiempo no hacíamos en el canal, o sea, sí hacemos unboxing, pero esta vez es de algo que hace tiempo hacíamos seguido y es una cajita de productos kawaii que ya habíamos comprado una cajita de cosas kawaii por internet hace quién sabe cuánto tiempo y pues vimos estas bolsitas y se nos hizo súper genial comprarlas y nosotras no tenemos idea de lo que trae, esto es lo padre de estas bolsitas, si son como bolsitas sorpresas, en verdad nosotras solo las vimos y dijimos, ah pues esas no tenemos ni idea de que trae entonces. Compramos una cada una y estas son lucky bags o bolsitas de la suerte, que pues obviamente traen adentro, se supone que cositas kawaii, productos japoneses, hasta donde nosotras sabemos. Estas las compramos en Wilware Shop, aquí les vamos a estar dejando por si ustedes también las quieren comprar y nos costó 100 pesos cada una, hasta ahorita tienen como esa oferta. Obviamente traen cosas diferentes porque como les decimos son bolsitas de la suerte y vienen selladas con una estampita de okuma, se llama rilakuma. Okuma es un videojuego, no solo un videojuego. Bueno a ver yo ya abrí mi bolsita, vamos a ir sacando una cosa cada quien al azar, a ver qué trae. ¡Orejas de gato! ¡Ay yo quiero orejas de gato! ¿La mía no está ahí orejas de gato? No sé. ¡Ay yo quiero orejas de gato! ¡Ay qué bonito! Me siento tan kawaii ahora. Este video se acaba de volver lo más kawaii del mundo, así que me quedaré así durante el video. ¡Ay qué bonito! Para ser kawaii. Bueno yo saqué unos dulces o galletas que se llaman koalas march. ¿Los probamos de una vez no? Sí de una vez, de una vez. Katia con toda su agresividad abriendo los dulces. Aquí rompiendo el paquete. ¡Oh trae otra bolsa! A ver. Huele a cartón. ¿A qué esperaba que oleras en cartón? Yo soy muy bestia abriendo los paquetes, pero de plano no pude con este, así que vamos a abrirlos. ¡Ay qué bonitos! ¡Ay están súper hermosos! Son como unas galletitas. Eran como... no es cierto. Aquí está. Son como unas galletitas. ¡Huelen muchísimo chocolate! No me voy a empalagar terriblemente. Y tienen un mini koala. Cada galletita trae impreso como un koala mini. Lo voy a poner aquí a ver si acaso le puedo hacer un acercamiento. Y están súper bonitos, así que vamos a probar. No supero el olor. La galleta no me gustó mucho, pero el chocolate está bueno. A mí me gustó la galleta de chocolate, ¿no? Está bueno. Comería el puro chocolate. Katia aquí tomando algo. Se empalagó. Hashtag me empalago. Otra cosa. 1, 2, 3. ¡Wow! ¿Qué es eso? Unos calzones. La mía traía unas medias de corazón. Es que mira, yo también me veo kawaii así. Así que también se ve kawaii. El mío traía esto que no sé si es como para contornear supongo, ¿no? Pues sabrá Dios qué es, ¿no? Pero sí, yo creo que es como para contornear. No les podemos decir por qué viene en otro idioma, obviamente. Pero suponemos... ¿Sería rubor? Mira, yo ya me hice mis propias orejitas de gato. Sí traía mi caja. Suponemos que es como para contornear, creemos. Están más guapas las mías. Bueno, ya estas son unas medias que traen como corazoncitos. Estas yo creo que van a ser para ti. Va a ser como el chave. Lo meto la mano y saco. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Vieron mi cara cada vez? No, creo que venía este cocharcito. Denise está colgando todo lo que encuentra en su bolsita. De una vez hay que ponernos todo. Ahí está bien padre. Yo quiero esas orejas, te las voy a secuestrar. No. El mío traía este que es uno de los que te los pones, no sé qué estoy diciendo, de lo que te lo pones en los labios se te seca y te lo quitas, ¿no? Y te dura como que todo el día, ¿no? Como que toda la vida. Porque si se acuerdan en un video anterior, Denise probó uno de estos y no se le quitaba. O sea, no sabía qué hacer. Pero bueno, sí. Trae uno de estos. Obviamente ahorita no me lo voy a poner porque traigo los labios rosas de la vida. Y el mío trae este collarcito que creemos que es como del principito porque trae a un hombrecito aquí. Y pues yo ya me lo colgué, ¿por qué no? De mí se está colgando todo lo que me gusta. Yo voy a terminar bien kawaii en este video. A ver. Una, dos, tres. ¡Una cremita! ¡Uy! Qué cosa tan hermosa. ¡Hable como bien lago! ¡Una cremita! ¡Una cremita! ¡Una cremita! ¡Una cremita! Oigan, ya le quité ese plástico que no sé para qué era. ¡Miren qué bonito está esto! Yo no puedo sacar lo mío. ¡Surprise! Dice. Yo no sé qué es esto, si sea una mascarilla, una crema. Obviamente está en chino, japonés, no sé qué idioma. Este es como un corrector. Sí, este es un corrector. Y este pues yo me imagino que debe ser como una cremita para manos. Pero vean qué bonita está. Este es un corrector que dice surprise. Y ya lo encierne, perdónenme. Otra vez me voy a tomar mano en el saco. ¡Una, dos, tres! Se los iba a tratar de leer en inglés, pero para qué le hago si no lo entiendo. ¿Qué es eso? Es como un collar de sangre. Un collar de sangre. Déjenme lo pongo porque yo también me quiero colgar con este video. Bueno, pues esta cosita que ustedes ven aquí es un labial. Ay, está súper bonito, es muy rosa. Sí, está súper rosa. Está padre. ¡Ay, qué bro se ve, señoras y señores! Esto definitivamente yo creo que lo vamos a usar para algún tutorial de Halloween. Sí. En algún video vamos a salir con esto porque no es así como que salgas a la calle escurriendo sangre. Parece que me cortaron la cabeza, díganmelo en los comentarios. Un panda. Las dos sacamos squishy. Algo muy kawaii. Panda apachurrable. Y esta es una lechita de fresa porque tiene aquí una fresa, entonces yo digo que es de fresa. Y son squishy. ¿A poco no combina con mi collar de sangre? Ay, ya. Tres. ¿Son post-its? Creo que sí. Ay, ya entendí que hermoso, déjenmelo. Ay, qué bonito. ¿Ya viste? Oigan, ya armé esto, está súper bello. Miren, ahí nadie me está ayudando para que se vea un poquito. Son unos post-its en forma de gatito, pero viene el gatito adentro de una casa. A ver qué hermoso. En el mío venía una botella de vino que dice... Casual, ¿no? Mansi Miao. Es otro labial, es como se da tinta, ¿no? Yo creo. Oigan, yo siento que estas bolsitas no se acaban, traen muchísimas cosas. Vamos, una, dos, tres. El mío traía unos post-its que dicen I love you de colores. Y el mío traía unos curitas de Hello Kitty por si me llego a rasguñar los deditos. Todas mismas cosas. Una, dos, tres. Yo soy fan de esto. Banditas para la nariz. Esta es una mascarilla de fresa que yo creo que vamos a probar en otro video, ¿no? Sí, porque está súper aguada. Sí, se siente muy aguada. Esta es como una bandita para los puntos negros. La mía trae muchísimas pestañas. Sí. Y esta es una mascarilla de fresa que yo creo que vamos a probar en otro video, ¿no? Una de esas que te pones aquí para los puntos negros. ¡Ay! ¡Qué bonitas están! Si nos ven al rato con unos ojazos ya van a saber por qué. Y, pues bueno, eso es todo de la mía, de la tuya. De la mía también. Esto, o sea, todas las bolsitas traen exactamente la misma cantidad de producto. No es como que a una le pongan más, otras menos, no. Toda igual. A mí se me hizo súper divertida la idea de comprar estas cosas porque realmente no sabes qué va a venir, pero trae cosas súper bonitas. Me gustó mucho. Igual si quieres te dejamos por aquí abajito donde fue que las conseguimos. Por si tú quieres comprar una como estas. Igual si compras una, cuéntanos qué te salió. Y me parece que ahorita tienen la promoción. Les digo, estas nos costaron 100 pesos. Así que yo digo que ustedes la aprovechen porque trae muchas, muchas cosas. Pero bueno, Kader, eso fue todo por este video. Esperamos que les haya gustado esto de ir como sacando cositas y ver que venía. Y si les gustó no olviden darle like. También suscribirse en el botoncito rojo que está aquí abajo y activar la campanita para que te llegue notificación cada vez que subimos video. También comentaros aquí abajito qué fue la cosa que más te gustó de todo lo que sacamos en este videito. A mí las orejitas. Cállate, yo quiero ojeritas. 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 Yo quiero unas ojeritas. Y les dejamos por aquí otros 4 videitos para que vayan a ver sobre cosas kawaii. Ya sabes que puedes darle click al que más te gusten estos 4 videitos, de verdad están súper kawaii. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!